Vale, Monteglien de rojo tenemos a Adri con otomanos, uff, muy difícil, eh, contra azul, sacro imperio, sacro, es que, fíjate, el sacro imperio aquí te monta un, te pone aquí, ah, vale, no sé, te la pone aquí, te la pone pegar a madera, y te potencia piedra, madera, oro y vacas, o incluso puedes jugar a ponerle aquí, y que te potencie también las vallas, los ciervos, en fin, es un mapa para el sacro OP, y para los otomanos pues no tiene nada, nada especial, lo que yo haría Adri, empujar los ciervos, es un mapa donde hay poco que explorar, uff, casi, lo veis, lo que está haciendo este tío, empujar los ciervos, empujar, 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 y, eh, y ya está, y los tomas en el centro urbano, o si no, haces un pequeño molinito, y ya está, no, pero bueno, es que, fíjate, claro, si empezamos equivocándonos de build, pero fijaos, ¿no?, lo que hace este tío, y además se puede matar con el scout, cosa que en Age of Empires 2 no se puede hacer, vale, ya está, eh, el, fff, porque, claro, es sacro, y no quiere mover todo esto, pero si no fuera sacro, o sea, yo tomaría los ciervos ya, así que se toma mucho más rápido, mira, ahí lo haces, perfecto, y nada, y empezar, perfecto, y empezar a tomar ciervos, perfectísimo, el típico lancero, ahí, a molestar un poco, pero bueno, cada vez me convence menos lo de hacer la escuela militar, en primera edad, cada vez me convence menos, esto del tema del posicionamiento, nunca pongas, al lado de la escuela militar, no pongas edificios, ¿vale?, recuerda que aquí tienes que poner, pues, otra escuela militar, o un cuartel, o un cuartel, lo que sea, aquí poner el, poner el, la herrería, ¿vale?, entonces, bueno, lo puedes hacer para adelante, poner la herrería aquí, pero ya tienes una casa, ¿lo ves?, cuando tomamos, tienes que tener cuidado de nuestros, porque tus edificios militares, que a tus edificios militares no los estorben otros edificios, para poder hacer lo de que la herrería esté totalmente rodeada de edificios militares y no edificios civiles, y aprovechar eso al máximo, por ahí molestando, le pones nervioso, le retrasas un poco, esto está bien, pero bueno, no, pero es cuestión de, es cuestión de practicar, no tiene nada, no tiene ningún, es cuestión de practicar, y es como el Sacro Imperio, desde el minuto uno, ya tienes que saber dónde vas a poner la capilla, para no poner ningún edificio que, que moleste, ¿no?, ya está, en el minuto uno, y no poner una casa aquí, ¿no?, fíjate, el tío ya lo sabía desde el minuto uno, y ha puesto las casas donde no moleste, pues lo mismo con el Sacro, ¿no?, ¿dónde voy a poner?, pues yo, normalmente, siempre donde haya buen espacio, ¿no?, yo a lo mejor haya puesto, aquí pondría la herrería, y aquí alrededor los edificios militares, aquí se puede hacer igual, pero estas las dos minas, que molestan un poco, en el frente nunca me gusta hacerlo, porque en el frente dejas demasiado expuestos tus edificios militares, y atrás, pues no hay, no hay sitio, no hay sitio suficiente, sacaré un vídeo, sacaré un vídeo hablando de mi teoría de posicionamiento de edificios con el Otto y tal, bueno, vamos a ver, lancero, 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 pero ya has cambiado a cipallo, muy bien, vamos a ver, es que, la verdad es que es imposible hacerle, ¡uh!, ¿vale?, normalmente lo que hace el Sacro es doble centro urbano, no sabía que iba a ir a Reignix tan pronto, aún así es imposible quitarle, fíjate, ya dos reliquias las tiene gratis, garantizadas, le puedes quitarla del medio, pero es que no le puedes atacar a la base, no puedes hacerle nada, quizás en tercera edad, con caballeros, hombres de armas, sí puedes atacarle por aquí, pero en segunda edad es imposible, ¿no?, mira, ya demasiados buenos éxitos estás consiguiendo, ¡muy bien te ha salido!, joder, muy bien, muy bien, pero, ¡uh!, lo he dicho, estás aquí, las flechas que te llegan, oye, muy bien, tío, calculado milimétricamente, y negándole la madera, muy bien, ¿esta no tiene madera?, pero ya está, ¿no?, es que es eso, es que te mueves un poquito, ¡pum!, ya está, muy bien, y nada, ya vuelve el tío ahí a las andadas, nada, el sacro está muy bien en este mapa, pasando a tercera, ¿lo ves?, estos cuarteles ya no están construyéndose, no, es que, ah, bueno, estos cuarteles los deberías haber construido aquí, al lado de la herrería, el establo está fuera de la herrería, vale, lo más importante es que esté la Academia Imperial en la herrería, pero también ayuda a que los otros edificios estén en la herrería, ¡muy bien!, segundo, segundo monje muerto, vas a pasar tú también a tercera edad, arqueros, pero solo tienen una escuela, ¿no?, ya deberías haber desbloqueado la segunda, muy buena, Mafu, saludos, es España, venga, ánimo con el curro, tío, me estoy cacheando a Adri porque la ha canjeado, pero no hay, no hay torneo de pros y se lleva a la tercera, a ver, ¿qué te has pedido?, las ovejas, vale, y el más uno, aquí está intentando hacer otra, muy difícil, tío, contra el sacro es muy, muy, muy difícil, se lleva a la cuarta, además, eso duele, y me extraña, exacto, el siguiente paso es tomar piedra, ah, no tiene piedra, eso, tomar piedra, poner el castillo y no lo vas a echar de ahí ni con agua caliente, de nuevo las galerías, podrías haberla puesto bajo, bajo influencia, la catapulta, vale, si en este momento vieras esto, no, tampoco podrías, dime, Carlos, claro, el otomano, sí, a lo mejor si te quedas en feudal, sacan mucha tropa, sí, podrías haber hecho algo, sí, sí, al final es una estrategia que se le da bien al otomano, no, como al francés, ese quedarse en feudal mucho tiempo, porque sacan muchas tropas, pero vamos, quédate, es que este mapa es imposible para el Sacro Imperio, o sea, el Sacro Imperio lo tiene muy bien, un par de los ingleses lo tienen muy bien, son mapas donde es casi imposible de raíz de ahora el enemigo, hasta que no tenga eso, tercera edad, y pues hasta que no saques caballeros, no se puede reidear, no está el monje, parece como que están potenciadas, aquí está el monje tío, no se le veía, vale, has cambiado de lanzapiedras, perfecto, ocho minutos para la victoria sagrada, fijaos que ninguno ha hecho, los dos han hecho fast cases, ninguno ha hecho grandes mejoras, para Deli, 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 no creo que sea favorito Deli, a mí me parece bueno para ingleses, a ver, Deli no lo sé, a ver si nos toca, creo que lo tengo baneado, no lo sé, a ver, Deli le viene mal, porque Deli, ten en cuenta que, Deli quiere los lugares sagrados, y solo hay un lugar sagrado en el mapa, entonces ya empieza eso, un poco cojo, eso de... le va... va a hacer que coger en friudar, reparaciones automáticas, se ha conectado todos los edificios, vale, mucho asedio, poco... pocas unidades, y lo dicho, no, esta gente puede aguantar mucho... uff, adiós a todos los asedios, pero bueno, cuantos más lugares sagrados, mejor para Deli, sí, bueno, él también ha perdido muchos caballeros, eh, vale, ahora te metes ahí, ah, es que, ¿sabes lo que pasa? no tienen ninguna mejora económica, entonces eso es... y mira que si tenías herrería, pero claro, sin ninguna mejora económica esos caballeros son de plastilina, caen enseguida, ahora, 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 uh, todavía no puedo hacer reparación automática, a ver si cae, está roto la cantidad de... la velocidad de reparación de los aldeanos, yo no estoy de acuerdo con la velocidad, la velocidad de reparación debería ser, pues, oye, que puedes reparar los edificios... fuera de combate, o sea, que te han hecho un ataque, estás defendido, el edificio se ha quedado mal hecho, y lo arreglas, pero eso de que te estén tirando y tú reparando, es súper estático, súper aburrido, y además es que reparan un montón, y las armas... y es ridículo, con las armas de asedio pasa lo mismo, están tus tropas dando espadazos al arma de asedio, y hay cuatro aldeanos reparando, y... y no cae ese arma de asedio, y antes era peor, menos mal que lo corrigieron, tengo un clip por ahí de una bombarda china que era infinita, o sea, estaba rodeada de unidades, atacándola, pero... la bombarda estaba siendo reparada... sí, la muralla está es... la muralla está muy buena, sí, 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 eso, tomar nota de esa muralla, porque la verdad es que... por 200 de piedra, te ahorras eso, el tema es pingarda, y te aseguras que va a caer, o si no cae, que necesitan... estar reparando con un montón de gente, ojo, pues no tienen mal ejército, eh, vamos a ver, tienes el doble de valor de ejército, yo pensaba que esta partida la perdías, eh, no sé si no lo he mirado bien... has pedido la carta de los otomanos, o sea, de los genízaros... vamos a ver... 1, 2, 3, 3 escuelas militares... Ballesteros... no, mira, aquí... típico error, eh... a ver si luego... a mí me pasa también, pero típico error que estás sacando lanceros de segunda, tío, cuando podrías estar sacando ballesteros, típico error que me pasa a mí un montón de veces, que luego lo ves y te da toda la rabia del mundo. lugar sagrado neutralizado... le vas a hacer un estropicio aquí grande... y esto es un rollo, tío, tienen que hacer que se pueda enganchar una... esto... deben de corregirlo, tío... esto... deben de corregirlo... que puedas juntar una empalizada con una muralla de piedra... sí, sí, totalmente... totalmente de acuerdo con que el muro esté muy bueno... ahora tu turno de hacer el castillo... ojo, ojo, ojo... y en juego de equipo que puedas unir las paredes... son dos mecánicas súper básicas, súper lógicas... y que no sé por qué no están... estás atrás en puntos, sí, eso sí... te has quedado como un 20... ¿tienes más valor... el doble de valor de ejército? te pillaron... menuda pillada... eso duele, eso duele... si ya iba justito de economía, que te borren eso... pues hace mucha culpa... si el sacro tiene 3000 de oro sin usar... pero que está loco, tío... pero saca lanskenetes... tiene para sacar 30 lanskenetes... quieren subir imperial... 7 trebus... sí, sí... se te fue, se te fue, se te fue... sobre todo porque apenas tenías... tropas para defenderlo, ¿no? aunque a él... se le fue con las ballestas... ya estáis en paz... vamos a ver... cómo acaba esto... que está emocionante... si fueran los trebuches ingleses... que son como catapultas... la victoria por edificio distintivo... está a punto de caer... ¡oh! le has tirado dos edificios... ¡oh! ¡oh! ¿habéis visto los catapultazos que ha metido? no... ¿con qué lo has hecho? ¡ah! con esta catapulta... tío... que tenías la vida entera... y... fijaos todos los que hay muertos... ¡oh! ¡oh! ¡menudo catapultazo! el problema es la economía, ¿eh? ¡ah! y tira GG... ¡perfecto! ¡no! tira GG tú... ¿por qué tira GG tú? claro... porque... no tenías ejército, ¿no? sí, sí... tenía el doble de aldeanos... muchos de ellos potenciados... tenía ya... sí... pero ¿cuántos minutos? quedaban más de 5 minutos, ¿no? si quedaban más de 5 minutos... vale... si quedaban menos de 5 minutos... pfff... no... era difícil... pero si quedan 2 minutos... yo aguanto... pero quedaban por lo menos 6 o 7, sí... menudo catapultazo ahí... ese es el sacro, tío... es muy bueno en este mapa...